¡NICE! ¡Let's go! Mira como gritas ¡Jajajaja! ¡Que me grita el niño! ¡Jajaja! 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 ¡NICE! ¡NICE! ¡Let's go! ¡Jajajaja! ¿Dónde están? Para empezar Vale, están aquí Vale, pues... Vete conmigo Yo me voy... Yo me voy directo para ver si no lo... No, no, no Vete conmigo, vete conmigo ¿Dónde vas tú? Camino principal Te he explicado cómo vas a hacer las cosas, ¿vale? Vale, explícame cómo vas a hacer las cosas Vale, vas a entrar por la ventana de Nighty ¿Vale? Tú vas a entrar a tope Y cuando tú abras yo me meto, ¿vale? A esto seguido ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú vas más rápido y tú vas a painar, ¿vale? Claro, porque me van a matar a mí primero Si quieres entro yo Pero es que así... Ahí está la Valkyrie Bueno, no, vamos a... Entro yo primero, entro yo primero No, no, la Valkyrie se fue, la Valkyrie se fue Pero para pasillos Entremos de tope Entro yo primero, vale, aguanta, aguanta Ra pelea Sí, 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 aguanta, aguanta Vale, no, cabrón Vale, vente conmigo, vente a punto, vente vente Vente, vente Vente, vente Pero es Kav, ¿cuál es un refuerzo? Claro que es un refuerzo menos Al cancha retó Tiene uno en el Libraru Tiene uno Es con bicicletas Tiene uno por el momento, tiene uno por el momento, ¿ok? Vale. Es un VG. No, está adentro. Está muerto ya, tú. Si, J. No se pasa. Opale. Si acabas de ver lo que acabo de ver yo. Madre mía. ¿Por qué son tan malos en este video, tío? Si acabas de ver lo que acabo de ver yo te lo juro que te vomitas. ¿Lo cae? ¿Viste si tenías el VG de espalda? ¿Si se estaba pegando con él? Se comió todos los tiros de disparo, todos los tiros al piso, bro. Y se le hace 3 kills, que loco. Coño, ¿el VG se lo ha hecho al final? Sí, el VG, sí. Sí. Yo dije que estaba vivo y no sé por qué sigue diciendo que estaba muerto. Vale, van a estar en... Y cabrón, ¿por qué no estás agachado cuando yo estaba entrando? Es obvio. No, no, es que yo entré, yo vi que vos controla ese bar y yo dije, no hay nadie acá. Este manito no me ha matado todavía. Pasa que me estaba detectando la puta arma. Tiene que ir despacito. No, yo entré a tope, yo vi que vos entraste a bar y dije, no hay nadie en bar, no hay nadie en ese lado. Le fliqueé, le pegué, me mató. Me tiraron la asistencia, me dio la asistencia. Sí, sí, sí. Yo sí lo litié, nada más que no murió. Es que de todas maneras, el man que estaba ahí fue el que me mató, el que me mató fue el que estaba en bóveda. Ah, el rusco, alguien pesado era, ¿verdad? No sé, creo que era un maestro, ¿no? No, el maestro era el que estaba en la barra. Ah, es cierto. Sí. Vamos, yo digo, yo no sabía que había alguien, pero por lo que casi... No, pero él no estaba en la barra, él no estaba en la barra. Él estaba en el refuerzo tirado en el piso mirando por un hueco. Sí, lo sé, lo sé. El típico oposición de mira, sí lo sé. Pero, ¿qué pasa? Que yo no sabía que había alguien, pero siempre suelo a ver, por eso fui agachadito. Una rata. Bueno, ¿qué eres ahora? Vale, vamos a hacerlo más tranquilito. Vamos a pillar máster y vamos entrando a astronomía etc. Se sucede que vaya el ratillo y tal, es raro, ¿eh? Nos vamos por escaleras de astro. ¿No queréis empezar desde máster directamente? No queréis. Madre mía, bueno. No. Ah, pero es que esos manes mueren con street y... Y ganaron el dron... No, ganaron el de típica ya, papi. Que suena un poco malo, ¿eh? No, cocina. Ahí en un baño. Baño tirado. Bueno también me he quitado la trampa y voy. Ahí está ahí, está ahí. Lo tiras en máster. Ahí en un baño. En baño. ¿Me he tirado en baño? No, no. No, no. No, no. Si, se ha tirado en baño. Lo tiras atrás. Mátalo. Una ventana. Va, coño. Te pone una... Te pone una juera. No. No. No, pero esta es la puta calle. Tres. Putito de la pinta, la verdad. Se han metido los papos estos aquí. Ah, hay papos. Hay tres tíos que no tienen algún lado. Ajá. No. Atentos, eh. Hostia, es que está ahí delante, tú. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Es en estas partidas, tío Ay, perdón ¿Qué hice, loco? Está coñado el defuser, no creo, no creo Hasta la otra ahí Llegó cámara en la escaleta de su nombre Está, 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 está detrás del trinch Mira como gritas ¿Cómo grita el niño? ¡Nice, nice! ¡Nice, let's go! Todo se está coñando el defuser Ay, tío, no creo, no creo Primera rata Hostias, es que hago así, hago así un pequeño fastpeak Digo, digo, ahí se ha visto algo oscuro Y no sale, que es lo peor Digo, he visto algo oscuro, tío Ahora me lo dice a mí, se ve un asco De fuser, también te digo, váyatela Esto es para cagada y una chacota Ay, pero es bueno jugar en estos momentos así Y no tiene que ser estresado Ojalá hubiéramos sabido que era rank la adversa Ya, tío, es que la hemos liado ¿Tú te crees que no metemos agua a rank sin saberlo, tío? Y empezamos a... Pero hemos ganado, te lo digo que no hemos ganado Claro Y empezamos a atropellar las partidas ahí En plan, hemos perdido Sal, sal Y lo mata Yo entro por principal con la mano Eso es lleno de trampas Ya Y casi no lo hacemos, que es lo peor El lesión es escondidino, ¿sabes? Digo, ¿esto qué es, tío? Dice Que van a estar fallando edificios en la calle Diez segundos más tarde, los tres ahí, digo Vale, digo, ¿dónde están las ratas estas, a la escondida? Acorda que no le puedes decir eso Sí, hombre, sí Son ratas de campo Vale, mismo sitio Vamos a hacer la cosa Vamos a ir bien Vamos a ir por máster ¿Cómo os he ido? Ves por fuente, ¿vale? Vamos a ir bien por máster Me dice, hace pasar el maestro y me mata, weón Por máster No, pero, ¿qué maestro? Ah, no Pero se no estaba ahí, si yo estaba entrando Y además, justo te dije, digo Me quito la trampa Y ahí el tío pasó de átomo por saco Pero sí, fue mal de timing, mal de timing Ahí era un 90, ahí era un 90 Vale Ahí era un 90 cuando con un escudo, Melo En Night y cazas allí Da igual, olvídate, voy a el DS Sí, 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 con un escudo Olvídate el DS Vamos directamente para máster, ¿vale? Le pillamos tranquilamente Vamos para astronomía, etc El del escudo será la L, me imagino No dan ni una Pobres, ¿eh? Sigue, 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 sigue máster Ármalo limpio Vale, puedes entrar, ¿vale? Astronomía limpio O sea, baño limpio Astronomía limpio, ¿vale? Sigue astronomía, sigue astronomía Tienes a maestro en el ping, ¿vale? Sigue, sigue a tope, sigue a tope Cabrón, penetrale ¿Tienes drone? Dame un segundo Uy, va, vale, lagazo Dame un segundo Cúbreme que no venga la astronomía Vale, vete para la astronomía Narco, narco Astronomía No tienes a nadie, ¿vale? Astronomía limpio Tienes a uno en el ping, ¿vale? A él en el ping Cometela En ese ping, ¿vale? Te puse un poquito ahora Es la muerta Coñole Planto, ¿vale? Aguanta, aguanta Me has tirado, vale No pasa nada Vete a astronomía y cubre, ¿vale? Vale, vale Vale, muerto Víjole que me puseaba Último conmigo, punto ¿Vale? Buenísima Esta es mi titán Let's go Esa es, buena Era la Era la Valkyria Que estaba en 90 Narco Sí, sí, sí Era la Valkyria Que estaba en otra Vale, vale, vale Pensaba que era la ELA, tío Y había retrocedido Madre mía, se vuelve loco Vale, ¿cómo querés juguemos? ¿Jugamos o romer ambos? Sí Vale ¿Ponemos basato de utilidad? ¿Vas a jugar 90 para poner utilidad ya o no? Eh, sí, voy 90 Voy un Rook ¿Qué es esa skin que tienes en tu Scorpion? Oh, esa es invitación Oh, mierda, ¿cabes? Sí Eso fue como, eso fue como 3 años atrás Oh, eso es increíble ¿Estás diciendo que esa skin de qué? Eh, desde la invitación Ah, tú fuiste Sí, por supuesto Yo la organizé Tío Pero ya es un gringo Sí, yo organizé la invitación ¿Quieres un pase? ¿Quieres? Te manejo, eh ¿Quieres dos? ¿Tres? ¿Quieres una skin? Tema un pingo Tío, la estoy liando con el puto aire acondicionado Porque estoy pulsándolo boca abajo Y la estoy liando, tío Eso es sexy, eso es increíble Y lo peor que esa es de pase de batalla No, no, esa es de mi puto aire acondicionado A ver Mírame Vamos a ver si te refuerzas esto A ver ¿Tú quién eres? A ver, la nueva ¿Dónde estás, tío? Ah, espérate, voy para allá A ver Ay, qué guapa Sí, sí Ponme Son las cosas exclusivas, papi Que no hemos cerrado nada Pero, pues, ¿pa qué estás? Exclusivo Dale vida Te puse trampa ahí, ¿ok? Mira, mira ¡Como on! Ahí tienes trampa, ¿ok? Vale, vale Que siempre Cárate ya pesado Puto, ya que no se calla, tú Vale Tengamos al Mozi en el principal Me ha asustado Hasta luego O uno menos Bueno, pues, para lo que ciertamente digo ¿Dónde llegué? Es por más, ¿pero qué? Vale Ok Cubre ya aquí 90 igualmente Vale, tenemos gente Máster Tenemos a mínimo dos tíos aquí, ¿vale? Un asca conmigo dentro del punto Muerto Vale Vale, otro más Oh, que fallo mío Ciervo, ¿vale? Puerta de ciervo Vale, tengo cámara Sigue puerta de ciervo, ¿vale? Puede ir a 90, está clear Está clear, vaya Vale, Aris me ha roto la cámara de 90 Está tocado, ¿vale? Está loco porque lo ha reventado Píllale ese piche No te lo va a ver Ahí No te preocupes, ¿eh? Lo matas Esa es grande, mi titán No sé cuánto día estaría el Cermet, la verdad A 20, dijo el Giri ¿A 20? Te digo, fue fallo mío porque me confié Pensaba que me lo hacía Hola, Caragalleta, bienvenido Me gusta Caragalleta Caragalleta Caragalleta, está guay, tío Ah, qué buen nombre Sí, está chulo, Caragalleta Me gusta Las cámaras por fuera, ¿vale? Sí, sí Me da mi cara de qué, rookie O qué, noob No sé ¿Vas ahí en segundo lugar? Yo no sé Si sabes este jugador ¿Abre mucho objetivo o qué? Sí, sí Abre, abre A tope Qué mala ¿Vas a hacer otro beso? No creo, ¿no? Ahí va, perdemos Ay, casi muere Te abro ventanas Porque sé que al final La vas a poner dentro Abre las cámaras Que me pone Matusalén Esta vas a quedar vivo y fuera Ahora Se ha quedado fuera, ¿sabes? Le van a pegar la cabeza al arco Cuidado Tone ya No, no, no Tengo las cámaras Las peores cámaras del mundo Ah, si tengo la misma que tú Esa es de un pase de batalla Oh, qué buena ha hecho la pava esta Dentro, ¿vale? Ha hecho vivir, ¿eh? No Hace suerte Hace suerte Ay, es un Blackbeard Tengo cámaras, ¿vale? Vaya cámaras que has puesto No, es que falle Nada El Blackbeard Tiene un Zermite en ventana, ¿vale? Se mueve Aquita la de en medio Eso es cuando tengo una ratilla Se te va a dar bien Aguanta Blackbeard pillando pixel en esa, ¿vale? Ese es un Zermite entrando Blackbeard también dentro, ¿vale? Aguanta sin miedo ¡No! Sí, sí ¿No? Sí Vale, ¿confías en estos dos narcos? No, para nada Three in the same position, ¿vale? Oh, ok Panting On aid On door Eso, tú espérate On aid, planting Esa era de mí si tenía escudo Yo tenía realmente el escudo Pero tenía otro Tómale, perro Toma esta pinga Es que te mataron súper rápido ¿Qué pasó? Nada, que entró la ventana, tío Y... Ah, ¿en serio? Sí Hay por cierto No, no, sí Con el JG esté bien Lo que pasa es que lo que me afecta mucho es el ping Entró, disparó directamente para adelante Y me pegó de uno a la cabeza Bro, es que cada vez que iba a tirar la cámara Y como no quería exponerme Cogía el ángulo y tiraba Y quedaba pegado en el marco Esa es tu excusa Esa es la excusita Esa es la excusa Vale, vale A esta vez se va a tirar Muy buena Vale No, gente No tenemos que confiar Bueno, en el equipo de Tess Y si son los pobres unos ¿Sabes? Te digo, no sé qué rango serán Pero niveles altos son, la verdad 180 y 240 Y los pobres... Son cobres Mira a mí ¿Quién eres tú? Mira, ven Soy el Jäger Mírame Mira las skins Mira esa Esa es la misma que tengo yo, ¿no? Y esta Estas son de pase de batalla, yo creo No, eso no es la misma que tengo yo Esta no es de pase de batalla, gente La de Exist Invitational Pero es universal, vale Vamos a reforzar Porque nos van a pegar una castaña ¿Reforzamos todos? Sí, vamos a reforzarme No, solo el de la izquierda Solo ese, solo ese Voy a tirar las cámaras buenas Vale Si, así es posible Sí ¡Ay, va, ay, va, ay, va! ¡Ay, va, ay, va, ay, va! No vuelan el bigote A tirarme las cámaras Ay, no me has reforzado el esto La más que te parió Qué buena cámara, eh Está mala, en serio Joder, si no está igual que antes En el suelo, tío No, pues la otra está buena Sí, a ver, sí La van a ver nada más Apuntar la ventana Pero bueno Esa es Ahí tenemos afuera, ¿vale? ¡Ay, puta! ¡Sal, sale, 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 sale! Ya me salta y se queda pillado, tío Voy a defuse, ¿es que hay? ¡Que me cierra la puerta, dice! Pero es como un titán, además Los atacantes han encontrado una bomba ¡Defiendan nada! ¡Pues lo perro! Entra, hay menos, está atrás Es en el closer No sé, lo sé Dos, hay dos Un Blackbeard también I need help Sale por ventana, sale por ventana Y ese te entra a cocina Y ese te entra a baño Es bathroom, bathroom, bathroom Bathroom, bathroom ¿Me parece en cada el de baño? No, el de baño se entró ya Vale, acabo de coger el Shedax Lo tienes en toda la ventana Si te salta lo matas No, te entra master, te entra master No te preocupes Baño, en ping ¿Ping uno? El que queda ¿Te piquean? ¿Ha agachado? Agachadito, como una perra Justo te preguntaba eso Y digo ¿Me pique agachado? No, pero no sé De ahí no lo veía Mira Buen carrito ¿Cómo me vendiste en el baño, bro? Wow Si estabas tú solo ¿Qué coño te vende? Pues saltas por la puta ventana, men Pero si tenes una cámara Que no veía ni un culo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!